En León, Guanajuato, la Policía Municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a 9 de las 23 personas detenidas tras las manifestaciones del 22 de agosto del 2020. Estas mujeres no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a ellas, no les indicaron los motivos de detención e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención. Las detenciones arbitrarias, como las que sucedieron el 22 de agosto del 2020, muestran el actuar de las autoridades como una forma de aleccionamiento por atrevernos a salir a manifestarnos y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género de acuerdo a los cuales las mujeres debemos quedarnos en casa y no salir a buscar problemas. Las detenciones ilegales sucedieron el 22 de agosto del 2020 y no olvidamos. ¡No olvidamos! ¡No olvidamos! ¡No olvidamos! 22 de agosto no se olvida 22 de agosto no se olvida 23 de agosto no se olvida